A seis años de la muerte de la psicóloga María Marta Landívar, queríamos saber cómo estaba la causa. La causa sigue en un tren de investigación. En su momento hubo una persona imputada respecto a la cual se resolvió su situación previsada, que fue Miner, y durante el año 2015 se citó a prestar declaración informativa a otras dos personas, que no es una indagatoria porque el grado de sospecha no alcanza para tal fin. Y estamos trabajando en una serie de líneas de investigación, puntualmente de un delito contra la propiedad, donde han prestado declaración testimonial varias personas, tres personas, que lo han hecho con identidad reservada y bueno, se está trabajando en chequear esas líneas de investigación que fueron aportadas por los testigos estos que han declarado la causa. En una primera instancia se hablaba de un crimen pasional. Hay recortes periodísticos que hablan de una supuesta discusión que hubo en la casa, en el duplex donde vivía Landívar esa noche de sábado. ¿Esto fue así? Los tres testigos fueron contestes en que fue un hecho contra la propiedad. O sea, un robo. Que fue un robo, en el cual en el marco de un robo se produjo la muerte de Landívar. Los tres testigos fueron contestes en tal sentido. La cuestión que tenemos en la causa es que respecto de la identidad de los autores del hecho, en lo cual los testigos no han sido contestes en que sí, respecto a cuál fue el móvil, pero no respecto a la identidad de los autores y por eso que todavía no hemos tomado ninguna determinación de esta persona. ¿Estos dos testigos llegan a declarar después de seis años o hace rato que vienen trabajando con ellos? No, no. Uno declaró en el año 2002, 2015, dos en el año 2015 y un testigo declaró a fin de año pasado. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con la familia de María Marta Landívar, con los padres y están muy conformes con la línea de investigación, pero también debemos decir que seis años es mucho tiempo. ¿Usted cree, fiscal, que van a poder llegar a encontrar a los culpables o al culpable de la muerte de Landívar? Yo trabajo siempre para eso. Sí, obviamente que lo ideal es que los hechos se esclarezcan lo antes posible. Yo, en 40.000 causas que he tenido asignadas desde que soy fiscal, hay homicidios que se han esclarecido más rápido y otros menos rápido. A mí me encantaría poder dar respuesta lo antes posible, pero una investigación de un homicidio es algo muy dinámico que no siempre permite obtener las pruebas necesarias inmediatamente. Usted imagínese que la persona que comete un delito en esta naturaleza hace todo para lograr su impunidad, digamos, para que la justicia no pueda llegar a determinar que él fue el autor. Los testigos hablan sobre el móvil del hecho y los autores. Hablan directamente de haber escuchado de parte de los autores cómo fue la mecánica del hecho y quiénes son autores. Los tres testigos son contestes en respecto a cómo sucedió el hecho, pero no tenemos, digamos, similitud en relación a las personas que indican como los responsables y por eso es que no hemos tomado todavía ninguna medida al respecto. Próximos pasos en esta causa fiscal, ¿nos puede adelantar algo? Hoy acabo de tomar dos declaraciones testimoniales acá en Dolores, he citado a otras personas para esta semana y no lo sé, ojalá pudiera darles una buena noticia en cuanto a la posibilidad de indagar a personas o solicitar la detención de personas lo más posible.